De abajo de todas las líneas re, tres, primera línea mi, cuatro, primer espacio fa, cinco, segunda línea su, eso así, seis, tercer espacio, segundo espacio yo, siete, tercera línea si, prepara el pulgar, ocho, cuartos, tercer espacio, do, nueve, cuarta línea re, diez, quince, quince. Cuarto espacio mi, once, quinta línea fa, prepara, ahí era el pulgar, ahí era el pulgar, eso, doce, sobre todas las líneas sol, trece, línea adicional la, catorce, sobre la línea adicional si, quince, segunda línea adicional do, quince, segunda línea adicional do, catorce, y abajo de la, no, sobre la línea adicional, trece, línea adicional la, doce, sobre todas las líneas sol, once, quinta línea fa, diez, cuarto espacio mi, nueve, cuarta línea re, ocho, tercer espacio do, siete, anular, siete, tercera línea si, seis, segunda, segundo espacio la, cinco, primera línea sol, cuatro, primer espacio fa, tres, debajo de la primera línea, un, dos, debajo de toda la línea re, uno, primera línea son alto. Terceras en sostenidos, adelante, los números, dime los números antes. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, quince. Uno, trece, quince, después del once, listo, sostenidos, son ocho dedos porque son ocho notas. Uno, línea adicional do, sostenidos, dos, primera línea, mi, sostenidos, tres, primera línea, mi, sostenidos, tres, primera línea, mi, sostenidos, cinco, segunda línea, sol, sostenidos, prepara el pulgar para que siga el orden de la escala. Siete, Tercera línea si, sostenidos, nueve, cuarta línea re, sostenidos, once, quinta línea, fa, sostenidos, quince, linea 15, segunda línea adicional, 2 sostenido 15, segunda línea adicional, 2 sostenido 13, línea adicional, 2 sostenido 11, quinta línea, F sostenido 9, cuarta línea, R sostenido 7, tercera línea, C sostenido Preparar el dedo del medio 5 Segunda línea, G sostenido El dedo del medio El dedo del medio El 3, primera línea, Mi sostenido 1, segunda 1, línea adicional, 2 sostenido Listo, en bemoles, las cuartas, dime los números 1, 4, 7 10 13 5 dedos Adelante 1, línea adicional, do bemoles El dedo que sigue, estira 4, primera línea Ah no, primer espacio Fa bemol 7, tercera línea Sin dejar de ligar Sin dejar de ligar Con el dedo que sigue Si bemol Eso Adelante 10 Cuarto espacio, mi bemol 13 Línea adicional, la bemol Adelante 3, línea adicional, la bemol 10 Cuarto espacio, mi bemol 7, tercera línea, si bemol 4 Primer espacio, fa bemol 1, línea adicional, do bemol En notas naturales, dime las quintas 1, línea adicional, do No, los números primero 1, 5, 9, 13 Listo, entonces eliminamos el dedo anular Adelante 1, primera línea adicional, do 5 Con el dedo que sigue Segunda línea Sol Estira Con el dedo del medio 9 Cuarta línea, re Bemol Todo naturales Eso Y 13 13 Línea adicional, lao Con el dedo Eso Eliminando el anular 13, línea adicional, la 9 Cuarta línea, re 5 Segunda línea, sol 1, línea adicional, do En sextas Sostenidos Dime los números 1, 6, 11 Listo 1, línea adicional, do sostenido 6 Segunda espacio, la sostenido Índice Eso Y meñique, no, no Ahí no tienes que desplazar dedos en la misma tecla Deja el índice ahí en el la sostenido 11 11 11 En cuarta, quinta línea, fa sostenido 11, quinta línea, fa sostenido 6 Segundo espacio, la sostenido 1, línea adicional, do sostenido Listo Séptimas Dime los números 1, 7, 13 Listo, en bemoles 1 Dine adicional, do bemol 7 Con el dedo del medio o con el índice Que te quede más cerquita Ah no, ahí puede ser como los sesos Con el último 7, tercera línea, si bemol Y ahí desplazas para ir al otro octavo Adelante 15 15, no Ay, eso está raro, sí Otra vez Vamos allá Entonces 1 Línea adicional, do bemol No, porque son Estamos en la séptima, ¿cierto? Sí, está bien Vamos allá 1, 7, 13, ¿cierto? Perdón En bemoles 1, línea adicional, do bemol Si 7, tercera línea, si bemol 11 13 13 Línea adicional, do bemol Eso 13, línea adicional, do bemol 7 Ah, pero entonces ahí los dedos son 1, 2 y 5 O sea, pulgar, índice y meñique Otra vez, desde abajo 1 Solo en la octava es que se desplazan dedos Adelante 1, línea adicional, do bemol 7 Tercera línea Baja el hombro Adelante Tercera línea, si bemol Entonces vuelve a hacer ese 1 Primera línea, do bemol Y mira si con el dedo del medio es menos complejo 7 Tercera línea, si bemol Y con el dedo que es el último 13 Sin cambiar, sin cambiar 13 De al medio La bemol Eso Eso sí 1, 3, 5 13, línea adicional, la bemol 7 Tercera línea, si bemol 1, línea adicional, do bemol Listo Y las octavas combinando los tres Natural, sostenido, bemol 1, línea adicional, do 8 Tercero espacio Do sostenido Ahí sí desplazas en la tecla 15 Segunda línea adicional, do bemol Nos devolvemos natural Segunda línea adicional, do Sostenido 8 Tercero espacio Do sostenido Ahí es pulgar para que puedas desde el pulgar desplazar más fácil Adelante 1, línea adicional Do, do bemol Música